¿Cuánto tiempo jugarás a Captain Marvel? No, 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 ¿sabes? Eso fue tu culpa. The Marvels, vamos a ver esta película que es definitivamente una película, vámonos. La película continúa con Miss Marvel y la... ¿Quién? ¿Qué las van a coser a balazos? Y si no sabes cómo hemos llegado hasta aquí, es porque no te has visto la primera parte del resumen. Está en comentarios, ve a verla. Bueno, ¿qué las retiene? Es que no, ¿eh? No puedes ver esto sin descojonarte vivo en el sitio. Tío, estos dos parece que interpretan una película completamente distinta. Uno es como que creía que venía una comedia y la otra está en modo full intensidad. Parecen los protagonistas de una parodia sitcom. Ah, ¿y mientras qué hacemos con... con estas dos? ¿Sí? ¡No! ¿Cómo ha llegado aquí tan rápido? Y pues empieza otra pelea más, solo que esta es cutrísima. La otra por lo menos lo intentaba, con los cambios entre personajes y una acción que al menos trataba de ser dinámica. Esta directamente es cutrísima. Compañera, puedes atravesar una galaxia en minutos, pero no puedes acercarte a ella más rápido que una abuela con reuma. Y encima retrocede frente a dos tipos que debería poder tumbar de un puñetazo. Y pregunta, ¿qué ha pasado aquí? Porque luego nos dicen que el brazalete puede absorber los rayos de la capitana, pero ¿qué pasa con eso? Significa que se vuelve más fuerte. Y si la vuelve más fuerte, ¿por qué sigue usando el martillo? Y por cierto, esta parte es la más interesante de la pelea. ¡Y ya está! ¡Cutre! ¿Y dónde va a aterrizar esta para no morirse? Porque no se ve que habrá un portal. Aparte, dato gracioso, estas dos hijas de puta se van y abandonan a Miss Marvel en la nave, con un montón de Kree. ¿Quieren matarla? Por eso es que la capitana salió volando, en lugar de seguir intentando cambiarse con ella antes. Que vale que vuelve después, pero ¿quién os dice que eso no es para fingir al ver que no está funcionando? Porque los Kree están como acojonados detrás de una cobertura. ¿Dónde estaban estos durante la pelea? Los Kree eligieron venir con la esperanza de poder forjar un compromiso de paz. ¿Pero qué has hecho? Pero luego nos atacaron con la aniquiladora. Literalmente los amenazaste. Incluso si esto es solo una excusa para algo que pretendías hacer antes, la paz te la estabas pasando por los cojones. Ah, y por cierto, la tenéis ahí. ¡Iza por ella! La cosa es que Darth Tirillas abre un portal que empieza a absorber la atmósfera. Por lo que los Skrulls tienen que evacuar. Por supuesto, nadie persigue a la villana. No vaya a ser que termine la película muy pronto. ¿Por qué todo el mundo está vestido igual? ¿Y por qué pueden correr como si nada, pero en cuanto agarran un vehículo con propulsores, de golpe son absorbidos por el agujero? ¡No, no pasa que así, Lala! ¡Hay que salvar a los que se puedan! Los cuales claramente son más de los que estás ayudando. ¡Sal ahí fuera! ¿Por qué estás dentro de la nave? Deberías estar cubriendo a la gente y facilitándoles llegar a las naves. E incluso si alguna se queda atrás, ¡hemos visto cómo puedes alejarla del portal fácilmente! Este tratado de paz iba a ayudarnos. Nos estaba engañando. Si lo hizo, tu intervención fracasó. A ver, su intervención fue un fracaso. Es una incompetente de mierda. Esa es la realidad. Pero si por un momento pensaste que ahí había un tratado de paz, ¡hermano, eres tonto! ¿No escuchaste lo que decía durante la reunión? Odiaría que tu pueblo se sofocara cuando disuelva la atmósfera. Esto es que no fue un engaño. Fue una declaración de intenciones muy directa. Total, ¿qué les van a encontrar otro lugar para vivir? Con la ayuda de... O sea que el nuevo lugar que les van a encontrar va a ser la Tierra. Porque si es así, por un lado el viaje de esta gente va a ser redundante de cojones. Por otro, la Tierra es uno de los lugares más peligrosos que hay. Que constantemente la están atacando. Y por otro, la película de la Capitana Marvel es irrelevante. ¡Guau! ¡Hasta Marvel le tiene asco! Cortamos para ver Hala, el planeta Kree. Donde aparentemente no se puede respirar. Por lo que deben usar máscaras que... ¡En serio! Eso es un cacho de plástico con un cordón. Que tienen una tecnología donde los viajes espaciales son lo normal. No pueden hacer unas máscaras que por lo menos parezcan eficientes. Y descubrimos que... ¡Oh sorpresa! La Capitana Marvel es una idiota inconsciente. Oí sus mentiras. Dijo que estaba ahí para liberarnos. No dijo nada. Te tiró unos escombros encima. Lo que ocurrió aquí es que la Capitana destruyó la inteligencia suprema. Lo que desencadenó una guerra civil. Que causó que los océanos se secasen. La atmósfera fuese irrespirable. Y el sol se apagase. Espera un puñetero segundo. ¿Cómo funciona eso? Entiendo que una guerra nuclear puede joder el aire. Lo de hacer desaparecer el agua ya menos. A lo sumo contaminarla. Pero ¿cómo carajos han apagado el sol? Golpearon el interruptor por accidente. ¿Qué ha pasado ahí? Además los Kree eran un imperio que controlaba como un cuarto de la galaxia. ¿Por qué no se van a otro planeta de los que tienen? O sea, la motivación principal de la villana es que su planeta se recupere y puedan vivir. Pero como que eso pierde peso cuando pueden irse a otro de los muchos que tienen. Pero bueno, ¿qué cortamos con las protagonistas? Donde la Hu confronta a la Capitana por no volver nunca. Sí pensaba volver. Es lo que otros me necesitaban. Igual que nosotros, Carol. Ok, esta situación es curiosa. Porque ambas están siendo unas perras. Primero la Hu que se cree que sus problemas son igual de importantes que los de gente que posiblemente esté muriendo o viviendo bajo un régimen dictatorial. Si es que no algo peor. Pero la cosa es que más adelante descubrimos que su madre murió de cáncer. Y la Capitana no apareció. Lo cual es una actitud de mierda. Sabiendo la relación que tenían. Y que la niña no tenía a nadie más. Que podríamos decir que la Capitana estaba demasiado ocupada. Y que ni siquiera se enteró. Porque estaba salvando gente y tal. Pero es que más adelante también descubrimos que sí que estaba enterada. Y que de hecho volvió a hablar con la madre. ¿Por qué no volvió después para asegurarse que la otra estaba bien también? O por lo menos llamarle en algún momento. En resumen, ambas dan asco. Me uní con la Capitana Marvel y la Capitana Mónica Rambeau. Que a partir de ahora va a recibir el nombre de... Profesora Marvel. Ay, profesora Marvel. ¿Sabéis? Es hasta divertido ver esta escena de Running Joke. Donde Miss Marvel intenta ponerle un mote a la Who. Porque aparentemente había una escena donde se lo daba. Pero fue recortada de la versión final. Por lo que ahora tenemos un puñado de diálogos que no van a ninguna parte. ¿Por qué no los cortaron tan bien para aprovechar mejor el tiempo? La toma de decisiones en esta película es una cosa curiosísima. En fin, que empiezan a planear sus cosas. Tiene uno igual. Es el brazalete de mi nana. Y radió una luz súper mega rara cuando Darwin abrió el primer punto de salto. ¿Cómo lo sabes? No estabas ahí cuando abrió el primer portal. En tal caso deberías mencionar el otro. La cosa es que Miss Marvel vio un mapa con los objetivos de dar tirillas. Pero no recuerda a dónde. Así que la capitana propone usar su coso de recuerdos. ¿Y eso es? Un aparato de tortura scroll. ¿Y me lo pondrás así tal cual? No, no lo es. Es un aparato para ver recuerdos. ¿Cómo es eso un aparato de tortura? ¿Y por qué tienes varios? Pero ocurre que mientras revisan sus recuerdos, también ven como la capitana destruyó la inteligencia suprema. Porque... ¿Por qué? En la otra película le ponían el aparato y veían la cosa en sus pantallas. Pero aquí tienen que meterse las tres. Y de golpe aparecen recuerdos que no son de Miss Marvel. Esto se siente como una forma barata de forzar que las demás descubran cosas. Como por ejemplo, el tema de que la capitana sabía del estado de la madre de la Hu. Necesito que cuides de gusto. No. Oye, ¿cómo que no? No, ya lo venciste una vez. Lo volverás a hacer. Claro, ¿no crees? No me quedaré con la gata. Ey, me estoy muriendo. Necesito que cuides de mi gato espacial. ¿No tenías una hija? Que le jodan a mi hija. Me mandó una misión suicida a la hu hija de pu... En serio, ¿esta es su petición? Que cuide de la puta gata. A ver, esto ocurrió durante el chasquido. Donde la hija no estaba. Pero aún así, que no diga nada sobre su hija. Ni siquiera decirle que si alguna vez consiguen revertirlo, que le cuenten sobre esto... No sé. ¿La gata? ¿Eso es lo más importante? Bueno, que esto parece que causa discordia en el grupo. Lo cual podría llevar a cierta evolución en los personajes. Ok. Gracias. ¡Un abrazo grupal y pista! Hay personajes en las historias. Está bien de vez en cuando pararse un poco con ellos. Pero no. Hay que hacer más trama. Así que ahora deducen que Darth Trillas va a ir a robar el agua de un planeta que es 99% agua. Lugar en el que la capitana estuvo una vez. ¿Por qué no hay más planetas con agua? Por cierto, se han llevado a la familia de Miss Marvel al espacio porque no estoy de coña insistieron. ¿Por qué es así de fácil? ¿Tú crees que Nick Furia iba a dejarles subir una base secreta en el espacio solo porque insistieron? Nadie se interesa tanto en los demás como la capitana Marvel. Y la juzgan muy duro por eso. Primero que nada... Segundo, ¿quién la juzga? No ha sido hasta esta película que alguien le ha recriminado algo. Y ha sido bastante justo. Le dio una excusa a la villana, por más que fuera a hacer lo mismo igualmente. Y además, sus acciones provocaron una guerra que destruyó un planeta. Aunque no tenga mucho sentido. Que por cierto, recordáis este momento del primer vídeo. Ya pues es lo que eres. Tus acciones provocaron muertes y destrucción. Esa gente tiene todo el derecho de odiarte y ponerte nombres como ese. No te mereces respeto como sí se lo merecen los épicos y heroicos señores que donan a este canal. Que sí que son gente de bien. Si quieres apoyar, links hay abajo en comentarios y en el botón de supergracias. Seguido, lo que vemos es un montaje de entrenamiento donde las protagonistas tratan de coordinarse con los cambios. Lo cual está bien, por eso de venderte que van a poder pelear sin dar asco más adelante. Aunque eso no le quita el malintento de comedia de la escena. Que siendo justos, eso podría aplicársele a toda la película. Y lo veremos pronto. Por el momento, llegamos a Aldana. Ese planeta al que se dirigían. Y coño, no han aterrizado y ya hay dos problemas. El primero, si vienen aquí porque saben que la villana va a venir, ¿cómo es que han llegado antes? Y el segundo, este es un planeta que es casi 100% océano. Pero sus habitantes no han evolucionado para adaptarse al agua. Ni su cultura y tecnología gira en torno al agua. Es que prácticamente ni ves barcos en la costa. Pero aparte de eso, hablé de un malintento de comedia, ¿verdad? Así que, ¿por dónde empezamos? Esto es estúpido. ¿Cómo la canción puede ser un idioma? A lo sumo un acento si nos ponemos así. Y la coordinación también es parte del idioma. ¿Y cómo no van a entenderte si no cantas? Estás usando las mismas palabras. Y la cosa es que podría comprar algo así. Si dijeran que la canción es la forma en la que hablan y que hablar normal es considerado como una falta de respeto. Como si levantases la voz o hablases en un tono despectivo. Eso tendría sentido y sería más gracioso. Y realmente esta escena se siente así de estúpida ya no solo por eso. Sino porque es el punto donde se ve claramente cómo funciona el humor de esta película. Se reduce básicamente a... ¡Mira qué raro es! ¡Es súper quirky! ¡No te quieres reír! ¡Conozcan a... ¡Un, dos, tres! ¡The Marvels! ¿Cómo es que las llama así? El único momento donde es mencionado ese nombre fue por parte de Miss Marvel y por lo bajo. Cuando estaban solas. ¿De dónde salió eso? A ver, ¿cómo es que ya nos están llamando así? Y el hecho de que lo reconozcan no lo hace mejor. ¡Basta! ¡Basta con todo el... Y el alma no nos da temor. Debes lograr invitarla a bajar. Déjame actuar o si no será un desastre. ¡Basta! Esa es la nueva regla para todas las películas de Marvel. ¡Basta! Que sigan esa directriz y todo irá mejor. Y otra cosa... En cualquier caso, se preparan para enfrentarse a dar tirillas. Porque por alguna razón saben que va a hablar con el príncipe local en lugar de llegar y absorber el agua. Ok. Y por otra razón igual de lógica, en ese palacio tienen trajes como los que ellas usan normalmente. ¿Por qué no usar los suyos? En fin, que suena la alarma. Ya viene. Que son personas gritando en una terraza. ¿Qué? Son como suricatos, no jodas. Y observad el poderoso ejército de este sitio. Cualquiera que sea su nombre. Pero no pasa nada. Los enemigos lo entienden y vienen en igualdad de condiciones. No sé quién es más tonto aquí. Y no creo querer descubrirlo. Al menos le han dado un traje menos ridículo a dar tirillas. Bueno, que empiece el combate. Ay, la madre que os parió. ¿Por qué le seguís disparando los rayos? ¿Sabéis que puede absorberlos? A no ser que le pete el cerebro. Bloquea, carajo. ¿Por qué ese martillo es tan poderoso? No tiene la gema del poder. Usa tu panoleta. Y por qué en el Disney actual creen que un trapo es el arma más poderosa que hay. Aunque si hablamos de poderes, ¿qué tan poderosa es la villana? Porque aún no me queda muy claro. Aún si su poder varía al absorber energía, no importa con quién se esté peleando. Ya sea con la Hu o con la Capitana, siempre está igualada. ¿Cómo? Hay una gran diferencia física. Si forcejea con la Hu, no hay forma de que aguanta la Capitana. Ok, o sea que ahora mismo esta tía tiene el poder de una gema del infinito. Porque la última vez que vimos a alguien mandar volando a la Capitana de esa manera, fue Thanos usando la gema del poder. Las sobrecargas arruinan los sistemas. ¿Y ya sabemos qué haremos con estos? El elevador está fuera de línea. ¿Nunca tienes buenas noticias? Algunas cápsulas de evacuación se averiaron. ¿Insistes en decir malas noticias? ¡Basta! ¡Marvel! ¡Basta! Total, que se roban el agua. Le dan una escena a la Capitana para que los Fangirls se pongan en plan... Y supongo que para demostrar que se ha dejado ganar, porque si puede hacer eso, ¿cómo no ha derrotado a Darth Trillas a puñetazos? Y se escapan. Tras lo cual la Capitana les cuenta lo que hizo en Hala. Y no quería que conocieras esa versión de mí. ¿Y por eso nunca volviste? Quería enmendar mi error. Querías enmendar tu error abandonando a los crías su suerte después de destruir su sistema de gobierno. Luego, tirarte años por el espacio sin hacer nada al respecto. Golpearlos a las primeras de cambio sin intentar hablar y ofendiéndote cuando con todo el derecho te llaman aniquiladora. ¡Eres una persona muy eficiente! Bueno, que tenemos una escena que trata de ser emotiva, pero de forma muy fuerte. Aunque no sirve de mucho cuando apenas ha habido escenas para los personajes. Y el conflicto entre estas dos ha sido prácticamente inexistente. Aparte, queda un poco gracioso que te pongan aquí a Miss Marvel como muy fuera de lugar. Total, que ahora la Capitana deduce dónde va a ir la villana otra vez. Es que jugó mucho al cluedo. ¿Puede estar en cualquier parte? No, no en cualquier parte. Está atacando a las personas que me importan y se roba los recursos en los lugares a los que llamo hogar. Este es el momento donde te das cuenta de lo estúpido que es el plan de la villana. Es como, ¿de verdad era necesario cumplir tu venganza al mismo tiempo que ayudas a tu pueblo? Tienen que estar unidas las dos misiones por fuerza. Porque no le compensa mucho a tu pueblo que andes atrayendo la atención y provocando a la tía que ya destruyó vuestra civilización. Hay muchos mares y muchos soles en la galaxia. Pero el caso es que va a robar el sol de la Tierra. Y eso causa que haya temblores espaciales que joden la nave de furia. Porque eso pasa cuando hay muchos portales abiertos. Y con lo cual no hay cápsulas de escape suficientes. Así que nos vamos a una de las partes más idióticas de la película. El plan de escape consiste en que, como la gata alien ha tenido crías, pues estas tienen que comerse la tripulación, subirse a la única cápsula que funciona y luego escupirlos en tierra. No voy ni a decir nada. Estoy muy seguro de que podéis ver los problemas solo con la explicación básica. Esto es simplemente una escena estúpida para hacer comedia y poner gatos en pantalla. Y llegamos a la pelea final. La cual... Ese es el resumen. No tiene momentos vergonzosos como las hormigas socialistas, pero tampoco nada memorable. Es una pelea de lo más estándar. Bastante aburrida, de hecho. Hace años puede que luciese más, pero hoy día... Es simple y nada llamativa. Cuando no es estúpida, ¡dejad de lanzarle rayitos, carajo! Lo único que voy a destacar es... Anticlimático de cojones. Ah, pero no. En el último segundo resulta que no se ha acabado. Y las amenaza y se roba el segundo brazalete. O no, ahora va... No lo sé, ya tenía el portal abierto. Pero al usar los brazaletes se muere porque... Oh no, el agujero se hace más grande... No sé. Que dar tirillas se ha muerto porque no es poderosa. De ahí su nombre. Y como resultado, hay una brecha dimensional. Además de que ya no se teleportan por alguna razón. Bueno, que ese portal es malo. Y para cerrarlo, la Hu explica que tienen que lanzar la energía que aparentemente puede absorber. Y con ella puede cerrarlo desde dentro. Ella sabe esto porque... Es una experta en el multiverso ahora... Seguro que sí. Mira ya qué más da. ¡Se está acabando la película, gracias! La Hu se queda atrapada en el otro universo. Ahí con unos X-Men mal renderizados. Miss Marvel se vuelve a su casa. Y la Capitana va a revivir el Sol de Hala. Porque resulta que podía hacer eso también la puta madre. ¿Y qué se te ofrece? Kate Bishop. ¿Te crees la única niña superheroína en el mundo? ¡Ale, a pastar! Bueno, unas palabras para esta película. No es la peor de Marvel. La gente está muy encendida con eso. ¡De Marvel se es la peor! No, tienes que verte de Marvel. Esa sí que es la peor. No es Phantom Mania, es de Marvel. Pero sinceramente, creo que más de uno ni siquiera la ha visto. Lo cual no es sorpresa tampoco. A ver, es malísima. No tiene sentido. Está dirigida con el culo. Es ridícula. Estúpida. La villana es un chiste. Las protagonistas son aburridas. De hecho, la única que parece tener personalidad es Miss Marvel. Y eso puede que se deba a que la actriz es fan de Marvel y transmite ese entusiasmo. Pero hay un par de líneas graciosas. La familia se hace entretenida. Y tampoco es como que pisotee nada. Un poco a furia, aunque eso creo que venía de antes. Y al menos no lo hace de la misma forma que lo hacía Ant-Man Quantum Mania. Que eso es en buena parte porque no puedes romper lo que ya está roto. A nadie le importaban estos personajes, con lo cual no pueden arruinarse. Así que, en resumidas cuentas, no es de las peores, pero es un absoluto desastre cuyo fracaso es bien merecido. Merecido como ese like que me vais a dar por haberme visto esta cosa. También podéis visitar este vídeo sobre el mejor peor fanfic de Harry Potter jamás escrito. Y pasaros por mi canal secundario. Eso es todo. ¡Hasta luego!